Hola que tal moritos y moritas como estan? Espero que esten muy bien Estamos con un nuevo video para ustedes chicos Un nuevo video para el canal y aquí estamos con Lutz Glees Mas de 3 videos diarios Ah si Que no sube nada Chicos pues tendrán acá abajo su canal En la descripción Ya que colaboro aquí conmigo Mi compañero Ya que estamos iniciando desde cero Pero bueno Espero que les guste este video, vamos a jugar un poquito de Skyward No Lutz? Vamos a jugar un poquito de Skyward Exacto, exacto, Skyward Hola Compañero Si alguien esta sacando humo por alla Que yo flipo con los que me hacen puente De esta manera Osea Dios mio de mi vida Osea me hizo un puente unos niveles Osea yo no tengo ni pechera Ni nada Este men, este men Que pedo Que pedo Pues no, me mato Pues vamos por este chavalín Así como dicen los españoles No manches No manches No manches No me hagas estar en esta situación Maldito flipo Me dio todas sus cosas Menuda que hago Mátalo Digo, digo team Vale Espero que no me traicione Porque si me traiciona En serio que ya No le voy a hablar Ay, me dio la pechera Si ves al Ayam Neusus Le metes No 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 chicos Estamos en otra partida Y nunca nos va a tocar juntos Nunca Nunca Pues es siempre que nos grabo Nunca 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 Nos toca juntos Mira si yo lo dejo Aquí No, no Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Se, se Suena medio sospechoso LOL LOL Pues ya me mato Pues ya me mato Pues claro Pues claro Obviamente Obviamente Le pego Y me manda hasta Hasta donde Hasta donde Dios no puede Vale Ay, déjame acomodarme Porque Tengo un montón de cosas aquí En serio, tío Nunca nos va a tocar En una puta Misma Isla O sea, que pedo En serio ¿Dónde estás? Estás hasta el otro puto lado Es que es en serio Un puto casco Un puto casco ¿Es en serio? Es que ¿No te faltó el casco? No, no No, me refiero a que No, me tocó un casco O sea, literal Un casco Este men Carga Te carga Te carga Te carga la chat Que me dejes, puto Que asco, tío Chup Hace pa' allá No No No, Lux No lo hagas, compa No lo hagas, compa Aléjense Aléjense, compa Aléjense, compa No, no, no Lux Somos compañeros Somos compañeros Desde pequeño Mira que tengo Otra compañero Qué asco, tío No es asco Échale ¿Qué? No ¿Cómo? No Es Es que es increíble Adiós Adiós Adiós, compañeros Lo 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 Bueno, ya al menos sé que Lux está aquí Y no me va a empujar Eso es lo que creo Oh ¿Tú comiste? No Este men Le acabo de dar con empuje Y se movió una milésima Si Si es que yo Si es que yo No No Que tramposo Que puta mierda O sea, lo acabas de ver lo mismo que yo Yo aquí mendigándole un bloc Si es que tengo 50 Déjame Puta madre Me caí de nuevo Me cago en los muertos Te damos tú y yo Ya ganaste Lux Vamos a ganar Te voy a alcanzar Aunque hayas iniciado No importa Te voy a ir a ver Y no quiero que me quites a todos La mora, ¿estás grabando? Si O sea, lo único que me queda es mi empujador Y saldrá la parte donde te recteo Ni recteos ni nada Gibiboy Lol Lol Espera 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 que no No Pero O sea, no te lo puedo decir ni de broma Porque vas y metiste O sea, qué chiste jugar así No, Luke 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 No Flip flop Flip flop Abrázame, flip flop Flip flop Abrázame, wey Abrázame Y bueno Suscríbanse al canal Chicos Suscríbanse Dele like Compartan JP Aaaaah Ahaha Ahaha T兔 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 Gracias.